Hola, mis amores lindos. Hoy vamos a hacer un repaso del curso de comunicación y lenguaje. Y durante esta semana aprendimos dos compuestas, que es gr y que es fr. Acompáñenme a ver el siguiente video. El monosílabo ¡A, E, I, O, U! ¡A, E, I, O, U! ¡Un mono que habla! ¡Ajá, ajá! ¡Guau! ¿Y sabes leer? ¡No! ¡Es muy fácil! ¡Yo te enseñaré! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Te llamaré el monosílabo! ¡Aprendamos a leer! ¡Ajá, ajá! ¡Aprender a leer! ¡Muy divertido va a ser! ¡Un mono sílabo! ¡Verás qué fácil es! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos ya! ¡Es tiempo de comenzar la lección! ¡Cra, cre, gri, gru, gru! ¡Va a comenzar! ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? ¡Ajá, ajá! ¡Muy bien! Hoy vamos a aprender las sílabas que se producen cuando unimos las letras G y R junto a las cinco vocales. A, E, I, O, U. Las letras G y R unidas suenan grrrr. ¿Puedes repetirlo? ¡Grrrr! Las letras G y R junto a las cinco vocales suenan. La G, R con la A suena grá. La G, R con la E suena gré. La G, R con la I suena grí. La G, R con la O suena grú. La G, R con la U suena grú. Gra como la palabra granola. Gre como la palabra alegre. Gri como la palabra grito. Gro como la palabra negro. Gru como la palabra gruta. Gra, gré, grí, grú, grú. ¿Puedes repetirlas? ¡Ajá, ajá! Gra, gré, grí, grú, grú. ¡Excelente! Las letras F y L junto a las cinco vocales suenan. La FL con la A suena flá. La FL con la E suena flé. La FL con la I suena flí. La FL con la O suena fló. La FL con la U suena flú. FLA como la palabra flóta. FLE como la palabra flexible. FLI como la palabra chiflido. FLO como la palabra flor. FLU como la palabra flúor. FLA, FLE, FLI, FLO, FLU. ¿Puedes repetirlo? ¡Ajá, ajá! FLA, FLE, FLI, FLO, FLU. ¡Excelente! Ahora que ya sabemos cómo suenan las letras F y L con las cinco vocales, vamos a intentar leer estas palabras. ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras F y L junto a la vocal A? FLAA. ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra C junto a la vocal O? CO. ¿Cuál palabra se formó? FLAA, CO, FLACO, FLACO. ¡Muy bien! ¿Cuál sonido se forma si unimos las letras F y la L con la letra E? FLÉ. ¿Cuál sonido se forma si unimos las letras C y H con la vocal A? ¡CHA! ¿Cuál palabra se formó? ¡FLE-CHA! ¡FLE-CHA! Recuerden que estamos haciendo un repaso de lo que trabajamos durante la semana. ¡CHA! Y aquí está la sílaba GRA-GRE-GRI-GRO-GRU, la sílaba FLAA-FLE-FLIFLIFLIFLIFLU. Y aquí observamos palabras, pero las palabras están incompletas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar qué sílaba compuesta va en cada una de las palabras. Y entonces, ustedes me van a ayudar en casita, ¿sí? Y entonces, aquí dice peli, y entonces tenemos que jugar con nuestras sílabas compuestas. Si yo escribo la gre, ¿cómo va a decir? Peligre. Entonces, esa sílaba no es la correcta. Buscamos otra. Peligru tampoco. Poco. Buscamos otra. Peligro. Muy bien. La sílaba compuesta que hace falta ahí es... Gró. La G es una letra baja. Y vamos a leer nuestra palabra. Y aquí dice... Peligro. Ahora vamos con nuestra siguiente palabra. Y aquí dice ma. Entonces, tenemos que jugar con las sílabas compuestas. Si yo coloco gru, dice gruma. No. Si coloco gro, groma. Tampoco. Si coloco gru, grima. Si coloco gru, grima. Si coloco gru, ¿qué dice? Grama. Y aquí, la sílaba compuesta que hace falta es gru. Grama. Y leemos nuestra palabra. Y dice grama. Ahora, ¿qué dice? Mila. Muy bien. Hace falta la compuesta gro. Para que diga mi, la, gro. Y entonces, colocamos gru. Y aquí dice milagro. Y vamos a leer nuestra palabra. Y aquí dice... Vina. ¿Será que es gris? ¿Vinagri? No, ¿verdad? ¿Qué compuesta es? ¿Adivine? Muy bien. Es la... Gré. 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 Y entonces, colocamos nuestra sílaba. Y aquí dice... Vinagre. Ahora, aquí dice... A-d-a-ble. Entonces, busquemos... ¿Qué sílaba compuesta pertenece a esta palabra? Si le escribo gru, va a decir... A-gru-da-ble. Si le escribo... Vamos a ver... Si le escribo gru, ¿qué va a decir? A-gra-da-ble. Entonces, la sílaba que faltaba ahí era... Gra-gra-ra-ra-ra-da-ble. Ya terminamos con nuestras sílabas... Gra-gre-grigro-gru. Ahora vamos a trabajar... Trabajar... Con la sílaba... F-la-f-le-f-li-f-lo-f-lu. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos... En el ejercicio anterior. Entonces, aquí vamos a jugar... Con las sílabas compuestas. Si coloco flu, va a decir... F-lu-co. Si coloco flot, va a decir... F-lu-co. Si coloco fle, va a decir... F-le-co. Entonces, esta es la sílaba que estamos buscando. Y aquí es... F-le. Aquí se formó una palabra y dice... F-le-co. ¿Cómo dice? F-le-co. Vamos con otra. Vamos a buscar nuestra sílaba que nos hace falta en esta palabra. ¿Y adivinen cuál es? Excelente. Es la compuesta... La sílaba compuesta... F-la. Para que diga... F-la-u-ta. F-la-u-ta. Y aquí tiene que decir... F-lo-jo. F-l-f-lo-jo. ¿Cuál sílaba es? Muy bien. Es esta. Entonces, la vamos a colocar aquí abajo. F-lo-jo. Y vamos con la última. Y la última es un nombre. Y aquí tiene que decir... F-la-vi-o. Entonces, ¿qué sílaba compuesta, va? Muy bien, va. F-la-f. Sí. Y aquí dice... F-la-vi-o. ¿Cómo dice? F-la-vi-o. F-la-vi-o. Muy bien. Van a buscar en el folleto verde... La plana donde está... Gra-gre-grif-ro-crú. Y la plana donde está... F-la-f-le-f-li-f-lo-f-lu. Gra-gre-grif-ro-crú y f-la-f-le-f-li-f-lo-f-lu. Recuerden que tienen que realizar... Bien las planas. Bien hechos los trazos. Si no terminan de hacer la plana hoy... Lo pueden terminar la otra semana. Nos vemos, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.